La diputada Sonia Rojas sostuvo esta mañana una reunión con varias autoridades para abordar el tema de la construcción del complejo judicial en el Cantón de Buenos Aires, lo que se conoce como el proyecto de la morgue y que será de gran ayuda para todos los vecinos de la región brunca. En la reunión estuvo Patricia Solano, presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Roger Mata, director del despacho de Presidencia de la Corte y Ana Romero, directora ejecutiva. Además de José Rojas, alcalde de Buenos Aires, Emil Fallas, alcaldesa de Corredores, Teresa Gardela, líder del nuevo Cantón de Puerto Jiménez y Julián Lizano, del Consejo Municipal de Buenos Aires. Rojas indicó que como diputada de la República trabajará de la mano de las Fuerzas Vivas de la región para lograr ese importantísimo proyecto y así alivianar los costos y el dolor que viven las familias de esta zona al tener que trasladar a sus seres queridos que lamentablemente fallecieron hasta el complejo judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.